Da la sensación de haber cambiado de la forma de manejarse en algunos aspectos hasta en la forma de fichar, diría, o los jugadores que ficha. Y también me pregunto si ha cambiado los objetivos, si la exigencia por ahí no es la misma que en otro momento, digo, en cuanto a los resultados, o uno desde afuera lo percibe distinto. ¿Cómo es la cosa ahora? Bueno, los objetivos siguen siendo los mismos. Siempre buscar esa Copa Internacional, el partido a partido, el situarte en esos buenos lugares, te da para pelear esos primeros cuatro de Libertadores o los otros cuatro de Sudamericana. Se replanteó en el cambio, no total, pero sí de una buena parte del plantel, de un grupo que venía ya estando en la institución tres años, como tú lo dijiste hace rato, en esa Sudamericana contra Oriente, que se habló mucho de Royal, y pues se fue eliminado, ¿no? Porque pues así es el fútbol. No existe la fórmula que si por más billetera o menos billetera vas a conseguir los objetivos que te trazas, sino en una buena planificación, en una buena inversión, y administrar o armar bien el escoger tu plantel. Dijiste igual, los primeros dos años ligueros de Royal Party fueron los más exitosos, se puede decir, o lo más constante y regular en la institución, de una gran base que se trabajó desde el 2016, que fue cuando yo llegué a la institución, cuando se logró el ascenso, se mantuvo en liga, el 90% de los que ascendieron. Muchos jóvenes en ese entonces, un guímer justiniano que en Guavirá había sido extremo, luego yo lo traje a Nacional B, lo mantuve en liga de lateral, terminó jugando de central y hasta la selección mayor fue a dar, bueno, te pongo el nombre de él, como de muchos de esa, no generación, sino de ese grupo que se mantuvo en la institución durante unos tres, cuatro años. De ahí pues hubo cambios, ciclos terminan y ciclos comienzan, donde se empezó a buscar otros perfiles y bueno, no se dieron los resultados que la institución queremos y entonces ahorita volvimos un poco a lo que fue ese 2017-18 con una buena base de jóvenes que venimos trabajando ya hace año y medio, que se mantuvieron y los que ya además recorrido, pues se les dio la libertad o se terminaron sus contratos y trajimos otros jugadores, tipos de jugadores, características, unos con experiencia y unos bastante jóvenes con un gran futuro. Ahora es iniciar procesos, se podría decir, trabajar en todos los sentidos y lograr los objetivos, ¿no? El sueño de todo técnico pues siempre es buscar el campeonato, sabemos lo que es nuestro fútbol, lo conozco a plenitud, pues mi carrera ha sido acá en Bolivia, en todo el país, me ha tocado casi estar. Entonces, los objetivos bien marcados, bien concretos, el llegar a Copa, no el mantener categoría, esa la tenemos clara, no apostamos eso, si tú sales a un partido a empatar, seguro lo vas a perder. Entonces, conocemos nuestra geografía, sabemos lo que implica ir a jugar a ciertos lugares, lo que es jugar aquí a las 3 de la tarde cuando se toque. Entonces, trabajar sobre este nuevo plantel y lograr esos objetivos que siempre nos trazamos año con año. ¡Gracias!